de ellas. Tocaron las trompetas y Sendebeo y su ejército fueron derrotados. Tuvieron muchas bajas y los que quedaron con vida huyeron a la fortaleza. En esa ocasión fue herido Judas, el hermano de Juan. Juan persiguió a los que huyeron y llegó hasta Cedrón en lugar de que Sendebeo había reconstruido. 16.10. Los enemigos se refugiaron también en las torres que había en los campos de azoto, pero Juan incendió la ciudad. Murieron allí unos 2.000 enemigos y Juan regresó sano y salvo a Judea. Simón es muerto a traición. 16.11. Ptolomeo, hijo de Abu, había sido nombrado jefe militar de la llanura de Jericó. Tenía gran cantidad de oro y plata, pues era yerno del sumo sacerdote, pero se llenó de ambición y quiso adueñarse del país. Entonces tramó traicionar a Simón y a sus hijos para eliminarlos. Simón estaba haciendo una visita de inspección por las ciudades del país para atender a las necesidades de aquellas y llegó a Jericó en compañía de sus hijos Matatías y Judas en el undécimo mes, el mes de Sebad, del año 177. El hijo de Abu los recibió hipócritamente en la pequeña fortaleza llamada Dog, que él había construido, y allí les ofreció un gran banquete, pero tenía allí gente escondida. Y cuando Simón y sus hijos habían bebido bastante, Ptolomeo y sus amigos empuñaron las armas y se precipitaron en la sala del banquete. Atacaron a Simón y lo mataron a él, a sus dos hijos y a algunos de sus criados. Fue un terrible crimen en el que Ptolomeo pagó el bien con el mal. 16-18. Ptolomeo escribió un informe y se lo envió al rey, pidiéndole que le enviara tropas que lo apoyaran y que le diera autoridad sobre las ciudades y sobre todo el país. Envió también otros hombres a crecer para que mataran a Juan. Mandó a sí mismo cartas a los jefes del ejército, pidiendo a los que se unieran a él y prometiéndoles oro, plata y otros regalos. A otros los envió a apoderarse de Jerusalén y de la colina del templo. Sin embargo, alguien se adelantó corriendo a Gezer y contó a Juan que su padre y sus hermanos habían muerto y que Ptolomeo había enviado gente a matarlo también a él. Al oír esto, Juan se puso fuera de sí y agarrando a los hombres que habían venido a matarlo, los mató, pues descubrió el plan que ellos tenían de asesinarlo. 16-23. El resto de la historia de Juan, donde se habla de sus guerras y de las hazañas que realizó y de cómo reconstruyó las murallas y de otras cosas que hizo. 16-24. Está escrito en los anales de su pontificado desde el día en que sucedió a su padre en el cargo de sumo sacerdote.